hola hola bienvenidas y bienvenidos sean a mi canal ahorrando con norma bueno chicas y chicos nos encontramos aquí adentro de la tienda sam's esta es una tienda que te vende por mayoreo y bueno ya fui a tres tiendas chicas y chicos este no hay agua si ustedes quieren tratar de ir a las tiendas y surtirse de agua si es que aún tienen vayan lo más pronto posible porque se está acabando el agua bueno aquí este yo fui a la walmart y había muy poquita agua también solamente agarré un paquete y bueno como yo utilizo pura botella de agua pues no tengo entonces ya fui a la tienda de cosco y no tiene nada nada de agua y me vine para la tienda de sam's que casi por lo regular he venido como dos veces en este año entonces vine a ver este porque necesito agua porque pues yo utilizo demasiada agua entonces no hay agua chicas no hay agua solamente tengo un paquete y hay agua pero solamente de este cómo se llama espérame les voy a mostrar de esta agua que cuesta un paquete 20 dólares pueden creer 20 dólares dije no es mucho dinero y bueno bueno les muestro solamente está la que tienen que está está por 9 dólares con 48 48 centavos la más barata que tienen ahorita y esta es la que está por 15 dólares con 28 centavos que es esta y bueno la más barata la más cara que diga es es esta miren nada más 20 dólares 20 dólares con 78 centavos por una caja y la caja trae la cantidad de cuantas trae cuantas botellas trae son cuatro por si hay no sé cuántas botellas trae la verdad que no no se ve no se mira 24 son 24 dice que son 24 personas pequeñas y si y eso lo quedamos buscando pero no hay agua así que él no sé miren el chicas el señor también está así viendo viendo que quiere agua quieren agua y no hay agua no mi amor no miren no hay agua así que yo traía mi carrito porque pues quería agua y necesito agua entonces no voy a llevar agua no voy a llevar vamos a a estar llevándonos este ay no mi amor no necesitamos agua pero no lo hay entonces nos vamos a estar llevando plátanos este hongos y pues unas uvas y vamos a estar llevando lo que es lechuga este una ensalada son ensaladas y pues vamos a estar llevando lo que es este del black purpose vamos 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 del otro lado y bueno nos llevamos nuestro vinito les voy a mostrar por si ustedes quieren tratar un día este vino está súper rico se lo recomiendo y súper barato también así que vámonos de el otro lado miren no estos son este sí como no encontramos aguas pues vamos a llevar aquí este mis niñas pues ni modos está muy pesado está muy pesado se han acabado el señor todavía no se no se resigna de que no hay agua miren se queda viendo se queda viendo dejando dejando este casi el carrito al señor miren hay que grabar pan grabar nada pan pan que llevan en vez de agua caprices y puder listo les van a tomar eso nada más no y también agua también agua también agua mira límite 5 oh miren nada más chequense esto tiene límite también ellos ya mira le pusieron límite a estos y serán muy famosos o qué no nomás que están buenos oh oh no pues no sabía oh si todo tiene límite chaparra si mira en la parte de arriba mami mami esto es bueno para mí that's good for me miren tienen límite las sodas estos no más que tienen límite también el agua estos no más tienen límite pero los de allá no tienen límite los jugos no no pero miren esto estos si tienen límite tortillas no se diga solamente están estas que son estas porque las del milagro no lo hay no lo hay miren las que estas nos gustan no hay de esta tortilla ya tiene como que será como unos tres días que tampoco hay en las tiendas mexicanas miren vamos a estar comiendo yo creo que pura de esta tortilla nos vamos a poner a dieta sin tortillas verdad miren no no hay tortillas ¿serio? no no hay miren chicas aquí son cinco pastas de estas del colgate que sacamos completamente gratis y están por 13 dólares con 98 centavos la verdad que aquí es donde nosotros valoramos los cupones que es que utilizamos que siempre las pastas nos quedan completamente gratis y con mucha de ganancia y pues como pueden apreciar aquí están a 13 dólares con 98 centavos y con el rastrillo viene nada más para que veas que sacamos mucho rastrillo gratis y acá están súper caros miren no se diga del Dove del Dove están a 15 dólares con 98 centavos y es este que es más pequeño que el que sabemos creo que agarrar creo que si es más pequeño verdad a ver vamos a ver este es de ahorita voy mi amor de 24 onzas wow a ver nada más el paquete que este trae 16 está por 15.98 o a un dólar cada cada este barrita miren esta no se diga los de Lane estos están a 13.98 el de 3 si está carito si está carito acá miren los jabones estas las barras de jabón las del Dove 8.98 y están por 24 barritas no está mal nada más les vamos a dar un tour para las personas que no vienen a Sam's así como yo yo la verdad que no vengo mucho a la tienda esta he venido como dos veces este año y pues la verdad que se me hace súper caro pero para las personas que no saben utilizar cupones pues la verdad que se les hace mucho más económico comprar aquí porque viene más es un poquito más que trae pues supuestamente por menos dinero miren por ejemplo los desodorantes estos están a 3 13 dólares con 98 centavitos y pues traen 3 pueden creer pueden creer este miren pueden creer está súper caro para mí para mí pero pues sabemos de todo un poco que no nos gustan los cupones y no nos gusta batallar entonces nos venemos acá por lo fácil miren los del Dove de barra están a 16.98 trae 5 ok y los de Dove de mujer que son estos traen 4 y están por 15 dólares con 48 centavos wow y compa esto esto si sería un precio por 9 dólares pero no pero 9 dólares pero yo no lo pagaría regular 9 dólares pero por el paquete de abajo amor no miren las cremas estas de ah yo tengo este si está súper bien bueno chicas les quiero compartir algo que me acaba de dejar saber una señora por aquí la llevaba que llevaba bastantes bastantes jabones del Dove miren esto chicas por si ustedes quieren irse a dar una vuelta a la Sam's 4 dólares miren el paquete del Dove de la cantidad de 14 14 ouch 14 paquete 14 barritas miren oh my god este es un excelente precio sin cupón miren sin cupón aquí les deja saber 14 la señora venía súper rapidito antes de que se termine por si ustedes quieren ir a aprovechar la verdad que si es un excelente precio este yo no me di cuenta hasta que mira la señora que llevaba bastante y me dijo dice este estaba a 4 dólares con 51 centavos yo no llevo porque la verdad tengo bastante del Dove por el momento pero para las personitas que quieran aprovechar vénganse a la tienda de la Sam's ya que es un excelente precio bueno nosotros ya nos vamos porque no encontramos agua entonces vamos a ir a buscar a ver a donde encontramos vas decepcionado hay mucha línea verdad ay vamos a tratar de pagar solos a ver que tal nos va aquí mira aquí tiene solamente una tapa ok entonces nos vamos por aquí y no 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 la debilidad de los niños pero no es demasiado chile Yarita llévala 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 lleva esos taques no los vamos a llevar no los vamos a llevar y llevamos este burro ok pues vamos a pagar bueno mis chicas eso es todo lo que les quería compartir espero que ustedes puedan ir a su tienda a ver si es que este tienen agua y se puedan prevenir y no se les olvide de verificar sus tiendas ya que el DOF el grande de barra de 14 o 16 no me acuerdo cuánto está por 4 dólares con 51 centavos espero que ustedes puedan aprovechar ya que es un buenísimo precio y ahora sí nos vemos hasta un próximo vídeo bye bye